De decir adiós Yo voy a hablar con él, calmate, mira bien No te va a pasar nada Sálame, déjame Sí, pájaro, ¿sabéis que es flaco ahora? No, pero yo te quiero explicar No, 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 ahora no Dale ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, todo bien ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, todo bien Un puero de arriba Dale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, para mí es lo mismo, claro. O sea, cuántas veces me agarraste vos de trampa, cuántas veces me hiciste zafar, o sea, me parece que lo que tenés que tratar de hacer es tener más cuidado, nada, podés también agradecer que te vi yo, soy yo y no voy a decir nada, yo no hablo. Ahora, si te veo otra persona, no sé qué va a pasar, ¿eh? Sí, yo lo sé. Pero, me parece que es eso, que tenés que ser un poco más cuidadoso. Está todo bien, a mí no me importa nada, a lo que voy es que hablan, se te termina todo, se te termina todo, ni hablar tu carrera, ni hablar tu familia, se te termina. Ser más cuidadoso porque de vos no vas a salir a hablar, ¿eh? De vos no creo que digan a Lalo lo desfenestra. A Lalo lo desfenestra, no juega nunca más en su vida, se le termina la carrera ahí. Entonces, tenés que ser más cuidadoso. La verdad, me siento eso que decís, este pájaro, me siento en falta. ¿Qué falta? No estás en falta con nadie, yo no te estoy diciendo esto, yo no me meto en tu vida, ¿no? No me importa. La verdad, no sé si está mal opinar, pero... ¿Parece que... Lalo? Y no porque sea mi primo, son grandes, saben lo que quieren, que está viviendo con vos, está viviendo con Lili, con... No, 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 ya no sé, pero yo trato de cuidarlo, de no exponerlo, ¿viste? No, no, no quiero que no digan. No, pero... Me parecen muy, muy complicadas las cosas. Parece que estuvieses haciendo todo esto para que Lili se dé cuenta y vos no tengas que hablar y explicarle lo que te pasa. Si la chata me dice, me termina todo pájaro. Bien, pero vos, ¿cuánto tiempo más pensás que va a seguir así esto? ¿Te pensás que Lili es boluda, que no se da cuenta, que... Fíjate bien, porque hay mucho en juego. Y no lastimas a nadie, tratá de no lastimar a nadie. Ah, lo demás está... Lo demás está todo bien. La rompa, no es la pelota, con esos pájaros, no va a hablar, no va a decir nada. Caraco, chiqui, me odia a mí, ¿entendés? Me odia. No te odia. Sácatelo de la cabeza eso. Vos tenés ese chiquilón, vos tenés ese prejuicio. Olvídate. Hola, mi amor. ¿Estás seguido de flaca? Lili, ¿estás ahí? Lili, flaca. Vino, házmela fácil y decime dónde está mi mujer. ¿Epa? ¿O no me va a pasar la pelota? No, 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 no la vi, flaco, de verdad que no. A lo mejor se llevó a los chicos a la casa de los padres. ¿No te dijo eso? ¿Te dijo eso? No tenés razón, quizás fue por ahí, cuando usted quita un buen mierda puede ser. Hola. Horacio, ¿cómo le va? El flaco habla. ¿Qué haces, flaco? Bien, 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 todo bien. ¿Lili anda por ahí? Sí, está acá, pero me parece que está arriba. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Ah, me la pasa, por favor, necesito hablar con ella. Mirá, flaco, la verdad que está muy enojada ella, no quiere verte, no quiere hablarte, yo no sé qué pasó hoy. Está bien, está bien, no, no le diga que llamé, directamente voy para allá. ¿Puedo? Sí, sí, voy para allá. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.